En cualquier momento, tanto los puntos gráficos marcados como las rutas obtenidas, se pueden almacenar o exportar en capas independientes. Por ejemplo, en el caso de las paradas, stops, picamos sobre ese renglón, haríamos clic derecho y por allá aparece Export Data. En el caso de las rutas, también podríamos picar sobre Roots, hacerle clic derecho y también está la opción de Export Data. Y también en cualquier momento, podríamos generar obstáculos o barreras sobre la red que podrían hacer que un recorrido ya obtenido cambie su disposición para evitar justamente esa barrera. Vamos a hacer un acercamiento a este sector y vamos a aprovechar esta ruta más eficiente que ya se había generado anteriormente para crear aquí una barrera. Las barreras pueden ser de tipo puntual, lineal o poligonal. Vamos a utilizar una barrera puntual. Vamos a suponer que ocurrió allí la caída de un árbol o un accidente o un derrumbe y ya no se podría pasar por ese segmento. Pico donde dice Point Barriers, me dirijo al botón de marcar ubicaciones, pico allí y ahora marco donde quiero indicar que va a ocurrir esa obstrucción. Pico, sale una X que simboliza una restricción. Voy a volver a mostrar todo. Nuevamente voy a Ruta, clic derecho Propiedades y confirmo que voy a hacer el análisis en Analysis Settings con impedancia en término de minutos. Le doy OK y vuelvo a ejecutar el análisis. Le digo resolver, aguardo un instante y aquí el cambio fue radical. Ahora la ruta más eficiente ya no es por ese lado, ahora es por este lado. Es un cambio muy notorio y solamente porque allí, en ese sitio tan estratégico, ocurrió una restricción. Se podría marcar más de una, por supuesto, y el sistema hará el respectivo análisis. Podríamos salvar esta información, pero voy a realizar otro análisis nuevamente con puntos gráficos marcados manualmente. Voy a eliminar este análisis que acabamos de ejecutar. Hago clic derecho, Remover. De nuevo le digo Network Analyst, Nueva Ruta. En la sección Root, volvemos a entrar allí, clic derecho Propiedades, tenemos una pestaña llamada Network Locations. Entre los diferentes argumentos se menciona la tolerancia para buscar ubicaciones sobre la red. En estos momentos el sistema está mostrando por defecto un valor de 5000 metros, pero voy a indicarle un valor más bajo. Voy a indicarle apenas unos 25 metros. 25 metros de cercanía a qué elemento? A las vías. ¿Qué significa esto? Vamos a darle aquí OK. Voy a seleccionar aquí Stops. Nuevamente voy a encontrar una ruta entre unos puntos. Cojo el botón de marcar ubicación. Voy a hacer un zoom previamente por acá. En esa tolerancia de 25 metros, si yo no marco el punto a menos de 25 metros de la red, el punto no va a quedar localizado. Oprimo. Digamos que voy a marcar aquí. Allí notemos que el sistema, vamos a deseleccionar, le ha dado la simbología de un punto no localizado. Por lo que quedó más allá de 25 metros de la red. Aparece con un símbolo de interrogación y esto nos va a generar inconvenientes para hacer nuestro análisis. Así que vamos a corregir la ubicación de ese punto. Y una de las maneras es seleccionar el punto, se coloca de azul y ahora utilizamos este tercer ícono. Seleccionar o mover una ubicación sobre la red, pico allí. Tomo el punto, lo arrastro y ahora sí lo puedo ubicar en un mejor sitio. Y lo mejor, lo ideal, es que sea prácticamente sobre la red. Vamos a volver a mostrar todo. Vamos a marcar un segundo punto. Vamos a hacer un acercamiento. Vamos a marcar un segundo punto. Otro por acá. Deseleccionemos. Este como tal sí fue localizado. Y marquemos un tercer punto. Aquí. Este también quedó localizado. Mostremos todo nuevamente. Vamos a ejecutar. Nos dirigimos aquí al botón resolver. En este caso, tres puntos. Y el sistema nos muestra el recorrido. Inicia en el punto uno. Se dirige hasta el punto dos. Se regresa por este mismo segmento lineal. Y conduce ahora hasta el punto número tres. Picamos en la flecha negra para neutralizar cualquier operación. Y vimos un ejemplo entonces de las barreras y de cómo relocalizar un punto marcado. Vamos a ejecutar. 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 Gracias.